Sí, ese es un asunto que nosotros discutimos con quien realizó el proyecto de la Camarón Sábalo. Introducir un carril con convivencia, uno de cada sentido, con convivencia con la bicicleta, en donde va tráfico vehicular y bicicleta, es un paso fuerte que se hace en otros países, en donde hay una cultura construida a lo largo del tiempo, que aquí nos puede costar esa convivencia también. Yo en realidad, respetando los criterios que se hicieron para eso, creo que va a ser un asunto en el que el aprendizaje puede ser muy costoso. ¿Puede haber accidentes? Puede haber accidentes. Porque cómo respetas, cómo te atienes a que un ciudadano que conduce sin atenerse a las reglas va a conducir ahí a 30 kilómetros por hora, pero vamos intentándolo. Tenemos que tener un orden, tenemos que tener respeto por las reglas que hay para transitar, incluso los peatones.